Ha sido necesaria una semana de quejas para que las autoridades de Crimea tomen medidas contra la polución en la ciudad de Armiensk. La administración respaldada por Rusia del primer ministro, Sergei Aksyonov, ha comenzado a evacuar a los residentes después de que cerca de 6.000 hayan abandonado ya la localidad en la que viven alrededor de 25.000 personas. Nos avisaron con una hora de antelación. Una maestra de escuela llamó, nos pidió que vinieramos lo antes posible y dijo que teníamos una hora para empaquetar nuestras cosas. En la localidad se ha registrado un óxido que ha afectado a objetos de plata, hojas y hierba. Además hay pacientes con alergias e irritaciones cutáneas. Los químicos aseguran que puede ser debido a una emisión de dióxido de azufre, pero la administración insiste en que no hay riesgos para la población. No hay ninguna amenaza para la salud y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo con el protocolo tomamos la decisión de hacer una pausa escolar para todos los niños en edad preescolar con sus madres y también para los niños en edad escolar. Se tomarán un descanso en nuestros retiros de Crimea. El primer ministro de la península de Crimea, anexionada en 2014 a Rusia, ha indicado que una fábrica local que produce un pigmento de titanio ha sido cerrada temporalmente durante dos semanas, aunque no especifica si los altos niveles de polución tienen ahí su origen.